¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato y aquí tengo un tío que va a cojo. En realidad, él dice que es deportista de élite, pero yo la élite no sé dónde la lleva. ¡Martín! No, el pobre chaval viene de subir y bajar pisos de Can San Juan, que se está quedando en mi casa. Es de Ecuador. Vine a hacer la ultratrenda del Mont Blanc y todavía va con Valenciente. Llegamos solos, llegamos 5 minutos tarde y en la fría, muy ansioso el cabrón, está aquí en Colón dando vueltas a la plaza. Míralo, míralo, el ansioso. 5 minutos y el tío ya está dándole. ¡Ansioso! ¿Qué eres un ansioso? ¿No podías esperar? Te llevas aquí 5 minutos dando vueltas a la plaza. 6. ¡20! Hemos quedado a las 10 y son las 10 y 5. 5 minutos tarde. Pues no llegues 20 minutos antes, cabrón. Claro, como ya tiene mil suscriptores en YouTube, el tío, ¿cómo va el canal? Muy bien. Edge, link aquí abajo. A tope. Hoy prometo dejarlo. Venga, vamos para allá. Te presento a Martín. Hola. Te presento a Dani. Martín va a cojo el tío. ¿Sí, no? Sí, sí, se viene de la otra trail de Mont Blanc y el tío viene cojo. A poco de ahí y tal. Viene cojo. Venga, va. ¿Vamos para allá a darle o no? Vamos a darle. ¿Para dónde le llevamos? Nacional. ¿Para tener algún ratillo? ¿Qué quieres, Llanito? Hombre, sí, no haya subido bastante en el nivel, ¿no? Sí, sí, ya. Ayer se puso a llorar y me dijo como, ¡ay, a una cuesta lloro! El tío. Oye, dice que va a llover, ¿eh? Hostia, no hay ni una puta nube. Me dice el cabrón de Dani. La verdad es que los vídeos estos que haces en el entreno del día con el barrio te están volviendo loco, ¿eh? Guisantes horneados. No te rías, marico. Hostia, pero sano, ¿eh? Están buenos. Y buenos, ¿sí o no? Están bien. Espera, espera. Es que luego salimos desenfocados y el Horacio me volvió a pegar la bronca. Tira para aquí, Jordi. Hostia, qué nivel de trípode. A ver. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Guapo. ¿Quién, yo? Valentín San Juan me lo confirmó. A ver. Ah, no, no, la bicicleta, ¿no? Hostia, afuera, afuera. No me cantes esto. Vale. A ver. Es que ya me estoy poniendo rojo. Hice el vídeo de cómo perdí los 10 kilos. El link está aquí abajo. Gran vídeo, gran vídeo, tío. ¿Sí? ¿Te gustó? Mucho. Bueno, al final lo que me habéis contado vosotros y enseñado y un poco... Pero como lo has interiorizado, tío, como lo expresas y tal. Sí, sí. Me encanta. Bueno, y la verdad es que a mí me ha ido muy bien. Y lo primero que he dicho, ¿eh? Eso me ha funcionado a mí. Eso no quiere decir que todo el mundo lo pueda hacer igual. Cada uno tiene que adaptárselo a su manera. Pero hay cosas que son muy básicas. Entonces esas básicas creo que de alguna manera puedan funcionar. Y hoy estábamos aquí para entreno del día, grabando todos estos vídeos que hacemos los sábados, etc. Dejo el link aquí abajo de, en fin, consejos, trucos, etc. Y digo... Vaya, perilla, tío. Perdón, ¿eh? Perdón. Ahora había... Estaba súper... No, va. Había cogido el ritmo, tío. Hostia, perdón, perdón. Entonces, le digo... Bueno, ya que estamos aquí haciendo todos estos vídeos... Venga, va. Con lo que he perdido y lo que me ha costado, ¿cómo hago ahora para no recuperar? Entonces, ¿cómo lo hago? Mira, el primero de los consejos que te quiero lanzar, Valentí, y que analizando tu vídeo, para mí es uno de los temas clave que tú has cambiado en tu enfoque, es que tú antes al entrenar tanto, entrenabas a tope, tenías como un poco la conciencia, el pensamiento de decir, yo quemo a tales niveles, me lo estoy currando tanto y tal, que oye, que si me como un croissant tampoco no pasa nada. Entonces, el primer gran... Yo creo que, analizando tu vídeo y lo que te hemos ido explicando, el primer gran punto es el de... Obviamente tú lo puedes quemar también. Y seguramente si estás en 80, 83, no subirás más y estarás ahí, pero que seguramente tu peso idóneo no es este para llevar a cabo y para competir, tío. Y para tener ese punto, tío, de estar fit, mira a los ciclistas como suben, estuve en el tour, te enseñé los vídeos. No vale decir, como quemo mucho, pues mira, me da igual, me como todo lo que sea, que lo voy a quemar todo. Que como ya voy quemando no pasa nada. No, entonces, puestos a que tienes que tener conciencia en cada vez que estás comiendo, el punto que me gustó mucho y que siempre te lo he hablado yo, es este del 80-20. Ahí está. Vamos a tener conciencia, pero no nos volvamos locos, tío. O sea, no nos pasemos a ser a los más radicales del mundo y yo quedo contigo un día y es tu cumple y nos vamos por ahí, oye, nos tomamos un par de cañitas. No, no, no puedo porque es que ahora esto... A ver, es tu cumple ese día, pues ese día sí. Ahora bien, si vas a salir dos días más, en la misma semana y tal, pues en uno te coges un zumito a los nuestros y llegas allí. Oye, Valentín, no, yo vengo con vosotros hoy, pero hoy zumito que luego tú y mañana tengo entreno y tal. Cada día que sumes más al zumito y menos a la birra, ahí estarás sumando hacia este objetivo. Aquí hay una cosa muy clave para mí, que es el hecho de... Yo antes, cuando hacía una dieta, o incluso había acabado la dieta y tal, cuando ya empezaba un día mal, decía, no pasa nada. Hoy has empezado el día mal, pues hoy es un día malo, mañana ya recuperarás. ¿Qué quiere decir? Pues que si desayunaba mal, y luego a la hora de comer decía, oye, va, pues para comer, pues trae una cañita también. Y luego para cenar, si ese día me pegaba unos postres buenos, como ese día ya había empezado mal, y es una gran cagada. O sea, no pasa nada. Si resulta que por la mañana, mira, te apetecía, tal, no sé qué, y entre comillas, la has cagao. Pero coño, luego durante el día, compénsalo, nivelanlo, y no pasa nada. Porque yo, que soy de estos, de radicales, de o todo o nada, claro, cuando ya veía que no sería el todo, pues nada. Entonces, para mí este punto, de verdad, es muy clave y además hace que no os obsesionéis. Para mí hay dos cosas que prácticamente son la misma y que es muy importante. Y que este, a no recuperar los kilos, empieza no el día que se acaba la dieta, sino el día que te planteas cómo será la dieta. ¿Qué es? Yo muchas veces la he cagao por plantearme una dieta y decir, vale, en un mes, seis kilos fuera. ¿Qué pasa? Durante un mes voy así. No como nada, sufro. Pasa ese mes, he perdido esos seis kilos, lo que sea tal, y ¿qué pasa? Al día siguiente que acabo la dieta, de repente digo, bueno, ahora, tampoco digo jolgorio, pero, hostia, ahora ya puedo volver a comer esto, y beber un poco de esto, y tal. ¿Qué pasa? Uno, he apretado al cuerpo tanto, lo he sufrido tanto yo mentalmente, etcétera, que al día siguiente el cuerpo de repente dice, hostia, tú pesabas seis kilos más, aquí me faltan seis, espera que empiezo a recuperar. Con lo cual, esos dos puntos es, punto número uno, no plantearse la dieta como algo que te va a ir muy rápido y que va a ir a muerte durante un periodo y que el día que se acaba vuelves a lo de antes. Sino planteártelo, para mí, como lo entiendo yo, no como una dieta, sino como un cambio de hábitos alimenticios, también vitales, estilo de vida, y como algo que va a ser a largo plazo. Con lo cual, oye, si para perder esos seis, que podría haber perdido en un mes, tardo tres meses, pues de puta madre. Porque te vas a ir habituando a esos hábitos, el cuerpo va a ir notando que pierdes, y cuando acabe ese mes, o esos dos, o esos tres, es que no es que habrá acabado, es que no habrás estado nunca haciendo dieta, sino simplemente habrás ido cambiando tu forma de comer. Lo he contado bien. Lo has contado de puta madre, Valentín. No, no, y es que tiene toda la razón del mundo. De verdad, para mí, esto es la clave. Y eso hace otra cosa, que de repente, todas esas cosas que he ido adquiriendo, no es las cosas que aprendí para cuando hiciera dietas. No, no, las cosas que he aprendido para comer más sano, para calibrar un poco, para que mi cuerpo se adaptara. Y es más, tengo la sensación que de aquí a medio año, hay cuatro kilitos más que los voy a perder también. Es decir, no solo voy, no voy a recuperar eso, sino que de los 75 me voy a plantar en 71-72, y ahí sí que ya me planto. Mira, y te voy a decir una cosa más, haciéndolo con tanto sentido común, empezando a comer más sano y dejando de lado las cosas que son menos sanas y que hoy en día, afortunadamente, sabemos lo que es, y haciéndolo con conciencia, y estando tranquilo, tu cuerpo va a recuperar su peso idóneo. O sea, tú cuando llegues al 70-69, tal, en función de tu entreno y de tal, se va a quedar ahí, pero es que el cuerpo humano es inteligente. Ahora, no le pidas al cuerpo humano que si ahora se me dio la olla y he subido a 80, tengo una competición y tal, y en dos meses tengo que bajar 10 kilos, o en un mes, porque entonces el cuerpo lo estás estresando, entonces perderá tal, luego lo recupera. O sea, ese es que este punto en el que vas a recuperar, o sea, vas a disfrutar, porque cada vez sabes más, cuando comes vegetales, frutas y tal, también disfrutas, o sea, hay formas de cocinarlas bien. Entonces, te estás cuidando más, estás haciendo salud y llegas a tu peso de forma natural. Dejo el link aquí abajo del vídeo de cómo perdí los 10 kilos. Preguntas, comentarios, etcétera, con Jordi, aquí en el 3 Acarras Healthy Foods los veremos y tal. Y ya os digo, insisto mucho, ¿eh? Yo soy el primero que soy un ansioso y que lo querría todo pa' hoy. Y quiero perder el kilo, pa' hoy. Quiero que me quise la barba, pa' hoy. Quiero ganar el tour, pa' hoy. Pero en una cosa así, que al final es cambio de hábito y cambio de vida, de verdad, no os obsesionéis. Y no es mejor perder 8 kilos en 3 semanas porque los hayáis perdido en 3 semanas. Ah, entonces lo he hecho muy bien, porque luego os puedo dar el tal. Así es como lo veo yo. Volve, crack. Señores, tenemos un vídeo pendiente. Todos los puntos que hice yo de cómo lo perdí, me ayudas un día y tú me explicas la base científica del porqué de cada cosa más allá del sentido común. Sí, porque aparte el vídeo que hizo Valentín estaba muy currado y que lo había interiorizado, entonces le he hecho la propuesta de que en cada uno de los puntos vamos a dar un poco la base científica que hay detrás, para acabarle de dar este empaque fantástico. Como dice Barry, si os gusta, liken al videaken.